No te imaginas tú lo que sucede cuando un brujo lanza una brujería o usa a un demonio para llevar una brujería, una hechicería, una santería, un burú, una macumba, un conjuro o un maleficio y ese demonio no puede cumplir su asignación. ¿No te imaginas tú lo que sucede? Óyeme bien, cuando a ti te tiran brujería, cuando a ti te tiran hechizos, te hagan trabajos satánicos, te lancen un conjuro o te lancen un maleficio o envíen un demonio, pero tu vida esté llena de Dios, cubierta por la sangre de Cristo y ungida por el Espíritu Santo, ¿sabe qué va a pasar? El demonio que trae esa brujería se va a regresar hacia el brujo que la envió y todo lo que a ti te deseó, todo lo que a ti te lanzó, a él le vendrá encima. Una cosa tienen los demonios, y esto te lo digo por experiencia propia, cuando yo estuve en el mundo del satanismo, yo estuve ahí por ocho años y yo podía ver cómo demonios, aún a mí mismo, tuve la misma experiencia de cuando le lanzamos una brujería a una pareja y esos demonios se regresaron y nos dieron una paliza a nosotros. Cuando tu vida está llena de la presencia de Dios, cuando tu vida está cubierta con la sangre de Cristo, cuando tu vida está ungida por la unción del Espíritu Santo, lo que a ti te piden y los demonios no te puedan afectar o no puedan cumplir su asignación, esos demonios se van a regresar de donde vinieron y hacia quien los envió y todo lo que enviaron a ser contra ti, lo harán contra ese brujo, lo harán contra esa bruja, lo harán contra aquella persona que te lanzó aquel trabajo satánico. Óyeme bien, a los demonios no les gusta fracasar. Los demonios tienen la mentalidad de que cuando los envían a una misión, ellos creen que ya todo está preparado para solamente ellos afectar la vida de esa persona. Ahora, cuando se encuentran con una pared, una persona llena de la presencia de Dios, cubierta con la sangre de Cristo y ungida por la unción del Espíritu Santo, esos demonios dicen, ahí no puedo tocar, ahí no puedo entrar. ¿Sabes por qué? Porque se cumple Efesios 4.27. Ni deis lugar al diablo. Cuando en tu vida no hay lugar para el diablo, ninguna brujería, ningún demonio te podrá tocar. Así que ese demonio ve cumplido en ti. Efesios 4.27. No hay lugar para él en tu vida, porque ahora tu vida está llena de la presencia de Dios, cubierta con la sangre de Cristo y ungida con la unción del Espíritu Santo. A eso le pasa a los demonios y eso le ocurre a los brujos y brujas cuando se atreven a meterse con un hombre de Dios, con una mujer de Dios, llena de la presencia de Dios, cubierta con la sangre de Cristo y ungida con la unción del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 12, el versículo 43 y 44 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa. ¿De dónde salí? Y cuando llega la haya desocupada. Oye, ve bien, todo lo que salió de ti sigue creyendo que tú eres su casa. Y si tu vida no está llena de la presencia de Dios, cubierta con la sangre de Cristo y ungida con la unción del Espíritu Santo en tu vida, entonces esos demonios de brujería, hechicería, santería, vudú, macumba, enviaciones, conjuros, maloficios, altares contra ti, te van a hacer efecto. Esos demonios verán que en ti hay lugar para ellos. Por eso, por favor, aplica Efesios 4.27 en tu vida. Ni deis lugar al diablo, porque si le das lugar, así como dice aquí este texto, Mateo 12.44, ese demonio que cree que tú eres su casa y se llega a asomar, a ver cómo está tu vida y la encuentres desocupada, prepárate. Porque la cantidad de brujerías y demonios que te van a entrar es grandiosísima. Pero cuando esos demonios no encuentran lugar en ti, se tienen que regresar automáticamente. Y se regresan furiosos hacia quien los envió, se regresan y le dan una paliza. Yo he visto brujos morir cuando me han tirado brujería a mí. Yo me aseguro de que mi vida esté llena de la presencia de Dios, de que mi vida esté cubierta con la sangre de Jesucristo y de que mi vida esté ungida con la unción del Espíritu Santo. A mí me han lanzado demonios y cuando han llegado los demonios de brujería, de santería, de vudú, he encontrado muñequitos de trapos con mi nombre lleno de alfileres. Óyeme bien y los brujos se han preguntado y por qué a este no le pasa nada. Los demonios se han regresado donde ellos y les han dado una paliza terrible. Pero ¿sabes por qué? Porque debemos cumplir lo que dice Efesios 4.27. Por favor, tenlo en cuenta. Tómalo en serio. Ni deis lugar al diablo. Mientras no le des lugar al diablo. Ninguna brujería, ninguna obra del diablo te podrá tocar. ¿Sabes por qué? Porque en tu vida reina, aleluya, la presencia de Dios. Porque tu vida está tocada por la sangre de Cristo y porque tu vida está ungida por la unción del Espíritu Santo. Así que, por favor, no dejes la casa vacía. Si quieres aprender más, te quieres entrenar más en la guerra espiritual, por favor ve a mi canal de YouTube, hazte miembro, suscríbete. Yo te voy a entrenar para que puedas hacer guerra espiritual como debe ser. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual. Sígueme aquí en TikTok también. Bendiciones.